Llenar o perder, es solo un instante, algo va a cambiar, en esta ciudad, cuando entiendes lo llamo, las ventinas de la noche, puedes ver que se... ...as el mundo se va a cambiar, en esta ciudad, cuando entiendes lo llamo, las ventinas de la noche, puedes ver que se... ...tiembles al saber, como la verdad, duda entre dos, la mentira o el engaño, vuelves a intentar, ...venides lo llamo, las ventinas de la noche, cuando entiendes lo llamo, las ventinas de la noche, puedes ver que se... ...as el mundo se va a cambiar, en esta ciudad, cuando entiendes lo llamo, las ventinas de la noche, ...es solo, en esta ciudad... ...en esta ciudad, cuando entiendes lo llamo, las ventinas de la noche, puedes ver que se... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!